¡Hola! ¡Bienvenidos a la India! ¡Papá! ¡Que no! ¡Que estamos en Malasia! ¡Bienvenidos a Little India! ¡Penam! Para quien no lo sepa, somos viajeros van. Ya hemos entrado a la primera tienda y es una tienda de ropa tradicional hindú. Y os preguntaréis, ¿qué es esto de aquí? Tenemos el dhoti y el sari. Que es ropa tradicional que llevaban los chicos y las chicas hinduistas. ¡Mirad qué bonito! Ahora pasamos a la parte de los hombres y nos hemos dado cuenta que son muy elegantes. Y nos han dicho que es para casarse. ¡Es súper bonito! Y aquí tenemos a la diosa Ganesha. Ahora vamos a entrar a una tienda de especies. Pues de aquí tenemos un pupurrí de especies. Y cómo no, a granel, a peso. También tenemos un montón de lentejas. Y cómo no, spicy, spicy. Y aquí tenemos una joyería hindú. ¡Súper bonita! ¡Mirad qué pulseras! ¡Guau! Nos hemos fijado que los hindúes llevan muchas pulseras, muchas joyas y les gusta mucho el oro. Salimos del oro y pasamos por una tienda de ofrendas. Todo esto son ofrendas. ¿Por qué? Porque estamos ya cerquita de un templo hindú. ¡Mirad qué bonito! También hay puestecitos de comida. Pero, ¿qué pasa a la India? ¿Qué pasa a la India? Que todo pica, todo spicy. Y como un buen Little India, aquí tienen su templo hindú para rezar y hacer sus ofrendas. Y no podemos entrar porque está cerrado, porque están rezando adentro y están comiendo. ¡Mirad! ¿Nos unimos a la fiesta de comer? No, vamos a cambiar de país. ¡Tres, dos, uno! ¡Bienvenidos a Chinatown! Este barrio se creó entre los siglos XIX y XX, tras haber recibido mucha influencia aquí en Penang, China. Este se conserva casi igual que en el siglo XIX porque la comunidad china de esta ciudad ha querido mantener las cruzas como fueron cuando sus antepasados llegaron por primera vez a estas tierras. Entramos en la primera tienda china y nos damos cuenta que hay un montón de comida china, por ejemplo, esto de aquí, y también que hay un montón de tés, plantas medicinales, como veis por aquí, todo esto curativo, es una pasada. ¡Y muchas salsas! Tenemos muchísima, muchísima calor, pero hemos visto esta famosísima heladería Ema Ema y queremos entrar a probar los helados. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya nos hemos pedido los helados. ¿Y tú de qué te has pedido, Ada? De Nutella, que se ve un poco aquí, ¿eh? Muy bueno. Y los goces de aquí lo hacen aquí mismo. Y el mío es de vainilla azul y abajo, lotus. Ah, ¿y el helado? Comío. Comío. ¿Ya te ha refrescado bastante? Sí. Estaba muy bueno. ¿Sí? Sí. ¿Vale la pena? Sí. ¿Y la galleta? Muy, muy buena, ¿eh? Sabía ofre. Sí. ¡Oh! Después del heladito entramos en el templo, porque seguimos en China, entramos en el yap con chi. ¡Suscríbete al canal! Salimos de un templo y ahora vamos a la casa del clan Kong, uno de los más poderosos de la ciudad. La casa de los clanes. Para que los inmigrantes chinos pudieran integrarse en este nuevo entorno, se crearon asociaciones similares a un clan y se construyeron esas casas de clanes que se conocen como el nombre de Kong Xi. ¡Suscríbete al canal! Salimos de la casa de los clanes y nos vamos a los muelles de los clanes chinos. Estamos en los muelles de los clanes chinos. Están todavía habitados hoy y tienen un gran valor histórico. Construido en el siglo XIX, la mayor parte de los edificios que dan a los largos pasillos son madera y están soportados por largos palos plantados directamente en el agua. ¡Suscríbete al canal! Y desde el muelle clandestino nos despedimos de este vídeo. Esperamos que os haya gustado tanto como nosotros. ¡No olvidéis suscribirse! Y darle la campanita de notificaciones para que me tire al agua. ¡Y hasta el próximo vídeo! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!